y del rey león el personaje favorito timón tumba simba la llena es carnala parte favorita los bailes algún comentario más sobre este tiempo que sabemos tan pronto que no me da tiempo para comer que tengo muchas ganas de estrenarlo ya lo que más constancia los ensayos porque se nos han hecho muy largo tengo mucha ilusión de que se estrenen día tengo muchas ganas de hacer los bailes bueno chicos ya sabe yo esperamos el día 28 y 29 de enero nos vemos la casa de cultura